Hola amigos, para los próximos días tenemos unos platos que creo que les van a gustar. Tenemos un mondongo gratinado, con ensalada de frijoles, también, ese mismo día. Después, para el programa que hacemos para los niños, unos alfajores riquísimos. Entonces, seguimos por unas piques de piña, un pollo que como ustedes ven, tiene un colorido muy bonito. Muy bonito, ¿verdad? Y terminamos con unas bombas rellenas acarameladas. No se olviden, los esperamos. Aquí, en el país. Gracias. Gracias.